¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar hablando... Literalmente. Es un nuevo tema acá, Nori. Inauguramos un nuevo tema del canal original. Que se llama Charla Perfumística, creo que ya lo vieron en el título. Y ya me escucharon a mí decirlo varias veces. Así que bueno, espero que les guste mucho este video, se queden a acompañarnos. Agradecería un montón que nos den el apoyo a Másqueda de Aboy. Con su like, con sus preguntas, con sus inquietudes que tengan, pónganlo en los comentarios. O cositas que quieran que vayamos hablando. Tal cual, va a ser una nueva sección en el canal, donde va a haber parte 1, parte 2, parte 3. Esta es la parte 1, el primer video. Va a ser tipo capacitación de fragancias, así que... Igual está como improvisado. Sí, acá estamos con unos panchitos que vamos a comer. Unos panchitos. Una coquita. Una coquita. Vamos a brindar por la elaboración. Vamos a brindar. Bueno, gracias por estar, de verdad, nos agradece un montón. Sí, gracias, gente. Bueno, espero que el video les guste. Vamos a comer. Vamos a hacerte cuenta que ustedes están acá en la capacitación con nosotras. Tal cual. Y vamos a hablar de todos los temas que ustedes me preguntan un montón en los comentarios, en preguntas. Y es muy interesante. Exactamente. Así que bueno, vamos a empezar con el videíto. Y para alargar, a ver, ¿por qué empezamos a hablar? ¿Qué les interesa a la gente? Para mí, la temática tester es algo que siempre me preguntan. Que es un tester... Siempre me han dicho como, el tester es más intenso, ¿es verdad que es más fuerte que el perfume normal? No. Y el que vende testers intensos son imitaciones. No hay ni triple A. Todo lo que dice triple A. Tester intenso. Tester... ¿Cómo es que yo lo leí? Yo leí como que decían que era... Tester tipo imitaciones, ¿no? Claro. Sí, que vienen en unas cajitas creo que blancas, pero son truchos. O sea, no, chicos. Eso no. Compren a gente de confianza. Alerta, alerta. A todos los vendedores que yo siempre recomiendo son gente de confianza que vende original. Y bueno, ahora vamos a mostrar lo que es un tester. Y bueno, nada, les vamos a contar. Sí, todo, todo. Miren, por ejemplo, acá agarré de mi colección. Por ejemplo, este viene en cajita, así como verán. Son cajitas de cartón. Simples. Pero en vez de tener la típica clásica de la cajita, por ejemplo, este es el Woman by... Woman Intense by Ralph Lauren. Tienen estas cajitas que son, o sea, de cartón. Vienen todo con su batch code, que esto es muy importante. Viene todo perfecto desde fábrica. Esto sí que es original. Los testers, ¿qué quieren decir? Primero que nada, es el mostrador, vamos a decir, que utilizan las perfumerías. Son muestras que en realidad no deberían venderse. Viste que dicen not for sale. Obvio. No deberían venderse, pero se venden. ¿Sí? Son las muestras para probarle a la gente y que la gente lo pruebe y lo compre si le gusta, ¿no? Tal cual, tal cual. Este, por ejemplo, es el que les dije. Es tal cual el mismo perfume que un original, pero lo que cambia en este caso es la caja. Como verán, acá tenemos los batch code, que tienen que ser siempre iguales. Iguales los batch code. Esto es un tema también muy importante. Nada, todo literal es igual. El perfume es original 100%. El batch code es un número que tienen las fragancias para detectar si es original o no. Si es original. Vos lo buscas en internet. Después en la charla perfumística 2 vamos a hablar de cómo se busca todo. Exactamente. Pero es un número que te da la autenticidad de la fragancia. Exacto. Es original. Y también te dice cuándo fue fabricado. Fabricado. Exactamente. Reagurado. Así que eso está muy bueno para saber también si son perfumes de, no sé, del 2016, 2013, de acumulación. 2017, claro. Pero lo que quería destacar antes, y que me parece importante también de los testers, es que ¿por qué se venden? No deberían venderse los testers porque son para las perfumerías, para que prueben a la gente y es un mostrador. Por eso las marcas se economizan en caja, economizan, a veces no vienen con tapas. Y ahora Romy va a mostrar otra alternativa. Otro estilo, claro. De caja. Este, por ejemplo, es el perfume de seriedad de Katy Perry. Es el Mad Love. Y como verán, acá la cajita ya es color marrón. Y viene así. Pero en este caso les quería mostrar en particular este porque, miren, ¿qué pasa acá? Le falta la tapa. Vienen sin tapa. Vienen sin tapa. Muchos testers suelen venir en algunas cositas. O sea, más que nada sin tapa, ¿no? Claro. Pero mayormente viene sin tapa. Sí, no, porque aparte las fábricas de frascos, que acá en Argentina no hay, lamentablemente, los frascos de mi perfume vienen con tapa, incluidos. Pero si vos mandás a hacer fragancias con el frasco que a vos te gusta, la tapa te la cubren aparte. Entonces, ¿para qué van a gastar en una tapa? Que se va, no se usa la tapa porque es un mostrador. Están sin tapa en la perfumería. Para que vos te perfumes directamente sin destaparlo. Exacto. Entonces, ahí ya... Economizan. Economizan, tal cual. Y en la caja igual. Y en la caja es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Como ven, este es de Coty, que es elaborado por Coty. Después hay muchos más, ¿no? La empresa. La empresa de tratamiento, por ejemplo. Eso. Y bueno, se tienen que fijar muy bien con los vendedores, lo primordial. Si no, cualquier cosa nos escriben a nosotras. Yo siempre. Es más, tengo un video en YouTube que se llama ¿Dónde compro mis perfumes? Y ahí, justamente, les conté todo. Tendría que hacer un actualizado. Pero hablé de la mayoría de mis vendedores. Gente de confianza que vende original. Sí. Para que no se lleven un fiasco a la hora de comprar perfumes que no estén rellenados. Ay, Dios mío. Hay tanta gente mala, desgraciadamente, en el mundo que hacen estas cosas. Estafan a las personas. Y bueno, para que no caigan, calgamos como, bueno. Consejos. Tips. Sí, consejos. Si voy a decir tips. Pero para que abren un poquito más los ojos. Y tengan, la verdad, que en cuenta estos detalles a la hora de comprar perfumes. Obvio. Aparte, los vendedores que te dicen, yo vendo perfumes triple A. Y cuando vos le preguntás, ¿son originales? Y te responden, ¿son triple A originales? Claro. Es una estafa porque triple A es réplica. Exactamente. Otra cosa. Cuando te dicen, yo vendo testers concentrados. Ahora, ¿concentrados? Es mentira. No venden testers. Venden imitaciones que... Y aparte son como perfumes más asididosos. Esas de... No son el perfume real, ¿me entendés? No, no, no. Hecho por la marca de verdad. No, testers únicamente comprenle a gente de confianza, vendedores que te das cuenta que son originales por las descripciones que les estuvimos dando. Batch code, código de barra y te das cuenta. Y todo, de la empresa también, de donde vienen. Claro. Hay un montón de empresas, bueno, todo lo que... La palabra testers concentrados no existe. Y porque no es más concentrado, sería una estafa al consumidor si vos le probás algo en la perfumería y le vendés otra cosa. O sea, estarían demandando a marcas, a perfumería, todo. Porque no, no, no existe eso. Es verdad. Aparte, los lotes, las loteadas se hacen en grandes cantidades. Yo que estoy en el detrás, a mí no me pueden hacer un perfume exclusivo para mí y todos los demás para vender. No. No. Sale de la misma olla. Vamos a imaginar una olla de sopa que estamos cocinando. Sí. Yo lo explico así. Y de la misma olla de sopa, hicimos una sopa, que es la fragancia, creamos la fragancia y yo te serví un platito de sopa a vos, a vos otro, a vos Rami otro. Y si a vos te resulta que la sopa tiene como un gusto raro, a todo el mundo le va a pasar lo mismo porque es la misma loteada, ¿me entienden? Exacto. No se hace un tester aparte más concentrado porque no se puede. Justamente la elaboración de una fragancia no sale una, salen un montón. Exacto. Tal cual, tal cual. Así que bueno, si tienen alguna duda, en este tema, también los leemos abajo en sus comentarios. Yo quiero que quede todo lo más explícito posible. No tienen más duración que el que vos vas a comprar. Es igual, igual, igual. Es igual, solamente cambian en estos aspectos, en las cajas. Rami, ¿querés agarrar un pancito para vosotros? Vamos a comer vos. Vamos a ir comiendo mientras charlamos, estamos en confianza como que están ustedes acá con nosotros. Sí, sí, tal cual, hacemos el cambio. Pero no hay un charme. Pero bueno. Mmm, una degustación. Ay, chicos, perdónenme si se están comiendo tan a dieta. Bueno, no importa. No, yo te comiendo bastante sano, pero bueno, un gustito, un permitido. Yo también, porque estuve comiendo bastante mal. Bueno, acá también. Para ir picando algo. Vamos comiendo, sí, mientras. Mientras seguimos hablando. Mmm, creo que con... No, vamos cortando, bueno. Bueno, comimos el poncho entero. Sí, había hambre, gente. Sí, había hambre. Así que bueno. Tema tester creo que está cerrado, ¿no? ¿Algo más para decir? No, no, no. Que algunos vienen sin tapa, la caja. A veces, ¿sabes qué? Otra última cosa, por ejemplo. Sí, me voy a agarrar. Viste que a veces los perfumes tienen en la parte interna como un protector, que es este, que está acá, esto. A veces en los testers no viene, como que economizan en esto directamente, los protectores internos de la caja tampoco los hacen. Como para economizar un poco más. Sí, es verdad. Es más, creo que en perfumes los regulares, algunos tampoco. 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 En realidad, sí, que la mayoría viene ese protector, ¿no? Pero la realidad es que las cajas, mucha gente las tira, sinceramente. Mmm, es verdad. Entonces, claro. Yo no, amo, amo tener las cajitas. Tal es el toque del orden de todo. Tengo el toque, tengo el toque, guardo todo, me encantan con las... Con el celofán. Ah, bueno, otra cosita que, bueno, decir justamente que los testers no vienen con celofán. Claro, exactamente. Que vendrían con celofán, sería hermoso. No vienen con celofán porque en realidad no son para la venta. Lo venden, sí, como todo. Pero en realidad, ¿sabes por qué? Porque vos sabías que a una perfumería quieren el tester de la Bia Bell, por ejemplo. Sí. Señale cualquier perfume. No, no. Pero quieren el tester de la Bia Bell y no te traen un tester, te traen cuatro. Entonces se quedan con uno para que pruebe la perfumería y los otros tres los venden de contrabando. Y sí. Y así también les llegan a los vendedores. Porque esos testers son exclusivamente para locales que hacen probar a la gente. Claro. Es para eso, no para vender. Pero como envían cuatro o cinco y usan uno, se quedan con otro de repuesto. Los otros tres los venden, se hacen plata. Y así todas las marcas. Entonces siempre hay testers, ¿me entiendes? Obvio. ¿Me entiendes? Porque ellas sí saben. Ellas saben en realidad. Ustedes, nada, es como para que todos sepamos todo. Es como un video tranqui. Tranqui. Les digo algo también. Nosotras tampoco sabíamos de estas cosas. Una vez que nosotros nos interiorizamos. Bueno, Ori trabajó en perfumerías. Yo vi tantas cosas. Nos podría contar de acá. Tenemos un montón de anécdotas que a mí me contó. La verdad me quedé helada con las cosas que me contó. El letreras que uno no sabe. Entonces es como que yo no tenía alguna idea de qué es Batch Coat, de qué es esto, de qué es lo otro. Y bueno, uno se va metiendo y va aprendiendo cositas y eso está bárbaro. Está bárbaro. Más que nada para estas cosas, para que no te lleves el fiasco de, ay, mirá, compré un perfume y la gente piensa que, es más, la gente piensa que me compré un perfume original y no es original. Y es como que, ay, no. Bueno, agarrá el código de barra y lo buscás en Google. ¿Qué es lo que vas a hacer? En el mismo Google vos escribís los mismos numeritos del código de barra. Por ejemplo, algunos twisters tienen sin caja. Vienen solo, el frasquito, sin caja. Yo sabía eso. Sí, eso también. Bueno, este es el código de barra, este numerito. Vos no sabés si es original el perfume. Agarrás este número, 3, 60, 59, lo escribís tal cual. Das al enter en Google y te va a saltar este perfume. Bueno. Si no te salta este perfume y te salta una galletita, Pepito, es el código de barra de la galletita y no del perfume y quiere decir que el perfume es imitación. Así que ahí te das cuenta cuando un perfume es original o no. Excelente. Bueno, cerrado el tema del twisters. Vamos entonces a seguir con otro tema. Que me diga bueno para charlarlo. Interesante. Si se nota de la primera impresión de los perfumes, yo siempre, mi frase en YouTube es la primera impresión, no es siempre la correcta. Y es literal, o sea, de personas, en todo, en perfumes. Tal cual. Por ejemplo, miras impresiones. Ay, este perfume, ¿qué es esto? Huele verde, huele, no sé, no me gusta una nota, resalta mucho esta nota. Que no me gusta. Bueno, por eso también digo mucho probarlo en piel, cuando probas mucho en piel y también tenés que darle tiempo a los perfumes. Re contra. Es lo que quería hablar en este video, justamente. Bueno, si querés hablarlo. No, no, no. Es eso, es eso que estás diciendo. Si querés, no, continúo, continúo. Aparte, hay que, a ver, un perfume, por ejemplo, abrís el perfume, te lo aplicás, un día salís, empezás a oler. Te viene una rafa y decís, ¿eso es mi perfume? Pues, por favor, ¿qué es esto? No sé, sentís una nota que no te gusta, que no va con vos. También hay momentos, climas, distintas cosas. Todo varía. Es más, en el mismo perfume, en la elaboración, la maceración, que la tenías que decir vos. Exactamente, exactamente. Hay que dejarlo reposar. ¿Cómo cambian los perfumes? Cambian en todo, en todo. Por ejemplo, yo probé, voy a decir esto, ahí, ¿te dejó hablar? Sí. Probé un perfume que es muy, también, icónico. En la perfumería, que es el Ángel Muse. Me encanta. Me encanta. Bueno, a mí en lo personal me encanta. Romy más o menos. Bueno, no rogué. Tres veces le di chances. Y esas tres veces yo lo compré en clima de pleno verano. O sea, veranísimo, 35, 40 grados. Es la sensación térmica. No, no es un perfume para verano. No. Descartadísimo en verano. ¿Qué pasó? En la salida, ese perfume a mí me provoca rechazo porque, bueno, contiene una nota de pachulí, pachulí, vetiver. Esas notas en conjunción con el perfume ese, toda la composición. A mí me resulta un olor que siempre lo digo y perdón, perdón, porque no quiero vender. Sí, es cierto que huele a eso, a tierra mojada. A tierra mojada. Siempre lo digo y me da, la verdad, cosa de cito porque es un perfumazo. El vetiver le da esa parte terrosa. Terroso. Entonces, es como que yo me quedo con esa impresión, la primera. Y digo, ay, Dios, ¿qué es esto? Y aparte, pleno verano, pleno verano que decís. No, te agobias. No podés respirar ya, no hay, no corre aire por la atmósfera. Coincido. Y no, y ya necesitas sacarte y bañarte el perfume. Se lo compró tres veces el perfume. Le di tres chances. Pero debo decir que en el secado del perfume, recién cuando seca, me gusta. Y ahora que estamos en época, bueno, otoñal, invernad. Ahora es perfecto para esta época del frío. Es un perfume que está muy bueno, que también hay que darle chances. Bueno, justamente es así el tema. Que no te quedes con la primera impresión, probalo, probalo, probalo. Y bueno, si no es para vos, obviamente que por alguna nota en especial que en tu piel se desarrolla distinto, puede ser a vinagrada, se puede desarrollar de una manera que no te gusta, ahí sí tenés la posibilidad de venderlo, intercambiarlo, regalarlo, lo que quieras. Pero trata de darle chances, como decías vos, la maceración muy importante. Sí, bueno, algo que yo quería decir es que con un perfume te pueden pasar un montón de cosas. No me quiero olvidar de decir nada. Lo primero que te puede pasar es que uno, la realidad, es que está acostumbrado a oler perfumes comerciales. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Perfumes que ya olemos en todos lados, que todo el mundo lo tiene, que vas por la calle, ah, yo conozco ese olor. Entonces uno huele lo que conoce. Entonces lo que conoce te suele causar, me gusta, porque lo conozco, porque me suena la vida de familiar. Hay aromas que son así, el jazmín es un aroma que todos conocemos, ¿me entienden? Hay aromas que son muy, que ya oliste antes y eso suele agradar mucho a la gente. Sí, porque claro, en la memoria olfativa sí, es como que está todo. Es un flash, vos decís, ah, esto ya lo olí, me gusta. Ya, no te acabas de rechazo. No, te encariñás y decís, ay, esto me... No sé, me recuerdo, yo me acuerdo que una chica me escribió, ay, con este perfume me cansé, es como que... Qué lindo eso. Sí, sí, y me trae maravillosos recuerdos, la verdad. Esas cosas son hermosas. Sí, te recuerdo. Las memorias olfativas y esas cosas también. Y eso, a ver, para una marca, yo lo pienso como marca, sacar algo comercial, algo que sean notas más simples, una composición más simple, pero gustable, quizá dulce, es algo que va a traer aceptación del público. Ahora, cuando las marcas innovan y hacen combinaciones de notas que no son tan conocidas, por ejemplo, el que olimos de la hoja el otro día, el Feb de 16 de Cristian Dior. Es un perfumón. Es un perfumón, pero porque estás acostumbrada a ver todos los perfumes que tenés, oliste cosas. Claro, para la gente que no lo... Claro, una persona que nunca sintió nada así, ¿qué le va a causar? Más rechazo que amor al perfume. Exactamente. Porque es algo que decís, esto no lo li, la cabeza automáticamente dice, no me gusta. Claro. Y me ha pasado a mí. O sea, Angel Muse, la primera vez que lo sentí, dije, ay, no te lo puedo creer, mirá lo que me hacía comprar, qué horrible. Tal cual, tal cual. Y un día dije, bueno, pará, pagué un montón, porque en ese momento yo no podía, no sé cómo me compré un Mewler. O sea, en pandemia me super endeudé con la tarjeta de crédito, mal con el Angel Muse, sinceramente. Después me arrepentí en ese momento, pero dije, bueno, ya que lo pagué, lo voy a usar, a ver cómo me queda. Me lo puse y dije, uy, es muy fuerte. Pasó el día y en el secado dije, ah, no, qué locura es esta. Al otro día me lo puse y esa salida tan fuerte, ya no la percibía tanto porque me acostumbré al aroma y me terminó encantando. Y mirá, al principio le dije, rechazo, dije, mirá vos qué me fui a comprar. Y con el mismo perfume me pasó. Mirá vos. Y me ha pasado con un montón que dije, mirá vos lo que me compré. Lo rechacé porque yo no, esas notas no me sonaban conocidas. Yo nunca había probado algo así. Y entonces ahí rechacé. Tal cual, tal cual. A mí, por ejemplo, hay notas que no me gustan. Por ejemplo, no sé, la nota de Clavel. A mí tampoco. Bueno, hay cosas así que, bueno, hay muchas que no me gustan. Sí, no. Pues el ádano, esas cosas. O notas muy verdosas. Hay notas, por eso también están, bueno, un fraerántica. Ahí tenemos todo detallado, todas las notas de perfume, los acordes. Entonces, más o menos ahí te vas dando una idea de cómo es el perfume. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque te ayuda a elegir las reseñas. A elegir qué perfume va con vos, ¿no? Tal cual, obvio. Eso es como que te ayuda mucho. Claro. Bueno, eso. Como hablábamos hoy de cada gusto. O sea, a vos te puede gustar un perfume con rosas, a vos con jazmines, a mí con caramelo, a vos Romy con flor de azar de naranjo. Me encanta. Entonces, claro, o sea, cada gusto. Y tampoco hay que estar tan cerrados en no probar, por ejemplo, a lo que iba era esto, que yo me voy por las ramas. Yo también. ¿Qué tenía que decir? Tengo que decir esto. Te cuento, Ori, que, por ejemplo, yo no soy como vos, de notas acuáticas, de otros perfumes, no sé, muy limpios, muy frescos. Frescos. Yo soy tan gourmand. Como yo, sin dulce. Dulce Romy, tenés que ser. Exacto. Miren, hasta el nombre. Y no hay que quedarse con eso. Hay que probar, probar, probar. Porque, por ejemplo, la Belle Floor Terrible. Sí. Es un perfume que es muy acuático, pero a su vez dulce. Entonces, es como que... Es divino. Son perfumes que hay que darle chances. Quiero ser repetitiva, pero no te quedes con la impresión del blotter. Si podés probar en piel, mejor. Darle, como siempre, bueno, días y días. Probálo bien. Si hay, no sé, mucha novedad. Capaz que sienta muy mal un perfume. Sí, no, obvio. Bueno, hay que probar. A mí me pasó que, por ejemplo, un día mi mamá estaba haciendo milanesas en casa. Nada más que ver. Y como que, no sé, del horno, no sé. Había un olor a milanesas en el comedor. Y yo justo estaba probando un perfume. Y lo probé y dije, no me gusta esto. ¿Qué crees que es esto? Porque sentí el entorno de... Sentí el entorno de la milanesa y me cambió totalmente. Para probar un perfume tenés que estar tranquilo. O sea, que no haya aroma en el ambiente. Viste que en las perfumerías no podés oler al 100. No, porque tienen, aparte, millones de perfumes. Toda la gente probando. Y tiran en el ambiente. Llega un momento en que te agobias también. Te marea. Y así lo estás probando bien. Igual también, las perfumerías también, no le vamos a tirar toda la mala a la perfumería. No, por favor. O sea, sirven un montón para poder probar y todo. Aparte, eso que hacen de tirar en el ambiente es como marketing. Porque vos entrás y decís, quiero este perfume. ¿Cuál es? Exactamente. Es verdad eso. ¿Qué cosa que querías decir, mamá? ¿Te he alucinado? Me quedé sin palabras, amor. Bueno, tranqui. Ya vuelven. Ya vuelven las palabras. No, pero es cierto. Yo no me quiero olvidar de nada. Cuando uno está agobiado en el trabajo también, todo hace que no huelas como debería olerse. Y hay que darle chance. Por eso está bueno comprar Dickens. Porque lo probás y no lo probás una vez. Comprá de 10ml, ¿no? De 2. Porque te da la chance a probar bien. Sí. No, igual con 2,5 ya tenés para un montón. Para varias atomizaciones. Sí, sí, para varias. Para varias atomizaciones. La idea es probarlo un día, perfumarte otro, probarlo en piel, probarlo en blotter. Y les juro que el aroma cambia un montón en un montón de perfumes. Al principio la salida te va a aparecer en algunos. Los que son comerciales suelen agradar de entrada. Me gustaron. Los que son extraños, a veces le encontrás el encanto. Porque lo extraño suele ser rechazado. Siempre. Pero es hasta que le encuentres el encanto y es una maravilla los perfumes. Bueno, y el tema de la maceración. Ah, importante. Cuando un perfume, tenés que darle ese tiempo justamente. Vos probas un perfume y lo sentís, ay, pero yo no lo siento. No lo siento tan dulce, tan potente como la gente dice que es y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, un truquito no, pero capaz que lo saben. Pero bueno, les comento que pueden dejar el perfume a descansar unos días. Lo cual eso está muy bueno para el perfume. Que le entre oxígeno al perfume. Porque ahí las moléculas empiezan a trabajar. Y es como que ya el perfume ya está abierto. Entonces como que ya empieza a trabajar ese perfume. Tal cual. Coincido. Entonces ese perfume se va a ir macerando, va a ir tomeando cuerpo. Se van las notas haciendo, oliendo un poquito más fuerte. Tal cual. Se empieza a concentrar el aroma. El aroma, exacto. Y hace que dure más, proyecte más, tenga más estela. Claro. Es más, hay perfumes que por ejemplo vos sí, los probás y decís, guau, qué es esto. Y bueno, ya está macerado. Cambia, cambia, cambia. Lo volvés a probar y decís, ah, esto quería. Es la potencia que sí, que nada más que estaba buscando. Es cierto. A mí cuántas veces me han escrito y me dijeron, no lo puedo creer. Me compré este perfume. Me acaba de llegar. No me dura nada. Y yo, ay, pero te acaba de llegar. Pero claro, tranquila. Tranquila. No lo vendas porque se lo puede vender. No lo quiero, mirá. Claro, esa es la ansiedad. La ansiedad. Que nosotras también pasamos por esto. Una chica me dijo con el Woodguard que le había pasado eso. Lo voy a vender, qué sé yo. No, 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 usalo. Espera, espera, espera. Ahora que lo atomizaste, probalo de nuevo. Dejalo reposar un tiempito. A la semana agarralo perfumate. A la otra semana agarralo perfumate. Y va a cambiar porque se va a concentrar, como dijimos, se va a hacer más intenso. Cambia. Bueno, algunos sí y otros no. Pero por lo general, cosa también a destacar muy, mucho, muy, mucho. Quiero decir que, por favor, cuiden sus perfumes. No lo dejen en el baño que les da mucha la humedad. Traten de dejarlo. Al lado de una ventana que les dé el sol. Nunca. El sol lo que hace, en realidad, hace que se... Como que el mismo calor hace que la fórmula se empiece a oxidar. Sí, sí, sí. Y empieza a emanar un aroma como a rancio. Sí, tal cual. Como que se... Tanto por el sol, tanto por la lluvia. O sea, cómo hay que cuidar los perfumes, gente, por favor. El vapor, el calor, los cambios de temperatura. En mi cuarto ustedes me ven... Ah, ya que estamos, hablo esto rápido. En mi cuarto ustedes me ven que yo tengo los estantes exhibidos. Pero en mi cuarto es un cuarto que no hay cambios de temperatura, no entra el sol, no están en el baño, el vapor. Eso es lo que tienen que cuidar de los perfumes. A mí nunca se me puso feo un perfume. Yo tengo un montón. Desde hace años que tengo perfumes. Y jamás se me puso feo un perfume. Porque por esto mismo. Así que no los dejes en el baño. Y cuídalo. Si querés tenernos en la cajita, obvio. O sea, también, reayuda. En mi caso no pasa nada porque yo los tengo exhibidos y no hay salida. Claro, exacto. Que no le dan a luz, como dijo Oriente. Claro, tal cual. Están cuidados. Tranquilos. Están cuidados los perfumes. Y con el tema del vencimiento, hablo rápido. Ah, no, no, no. Ya que estamos... Sí, sí, sí. Hay algo más que quería decir. Para cerrar el tema de que se maceran y todo. La vainilla se suele macerar un montón. Los perfumes que tienen vainilla. Se intensifican por lo general. Claro, la gente dice... Ya se me venció el perfume porque tiene un color marrón oscuro. No. No, todo lo contrario. Se ponen mejor. Se ponen mejor. Tienen esa... Se concentran. La vainilla... La vainilla hace eso. Prende. Exactamente. Así que sí. Ah, para cerrarlo de la primera impresión, no es la correcta. ¿Vieron alguna vez nos pasó que le sintieron alcohol a un perfume? Bueno, yo tengo uno de Katy Perry que literalmente huele a alcohol. Sí, pero el alcohol... Y le di tiempo, y le di tiempo. Y ese aroma nunca cambió. Pero vos sabías que a veces pasa que tenés tanto en la cabeza, tanto que oliste una saturación que ni vos te diste cuenta, que oliste tanto, o que venís de la calle, que las plantas, que el ambiente, venís súper saturado y oles un perfume y te huele a alcohol, olvídate que es la primera impresión porque a veces pasa que es toda esa saturación que tenés que hace que el perfume huele a alcohol. En realidad no huele a alcohol. Ah, mirá qué interesante. O sea, es la saturación olfativa que tenés de todo lo que oliste sin darte cuenta porque uno en la calle huele a todo. Sí, el smoke, viste, que hay en la calle. Tal cual, la contaminación ambiental, todo hace que vos huelas a alcohol. Es como un estrés nasal. Un estrés nasal. O sea, si vos te compraste un perfume y decís, esto huele a alcohol, calmate. Respira hondo. Tranquila. Que volvélo a probar en un momento más relajado, más que te estás por ir a dormir en la cama, perfumate y el aroma no te va a oler a alcohol, excepto que sea como el de Katy Perry que hay uno que huele literalmente a alcohol. Pero eso pasa, la saturación, ¿nunca te pasó que oliste algo? Sí, no, no, directamente esplayás, pero alcohol etílico. Tenés una saturación querida en... Claro, claro, yo olí alcohol literal etílico, no es el alcohol licoroso, el rum, el que trae el perfume. El alcohol en gel que te pasó con las manos. Sí, sí, apenas esplayás. ¿Sabes qué me usí que me pasó? Tenés una saturación en la nariz y en los oídos. Estaba re estresada. Estaba re estresada. No lo sabía, mirá qué bueno. Y dijiste, ¿no te pasó que lo volviste a probar? Y dijiste, ah, pero esto no huele alcohol. ¿Cómo es que yo olí alcohol? ¿Por qué me olí alcohol? Tal cual, me pasó. No te compres un perfume y ya lo ves alcohol y lo querés vender. Me pasó muy bien. Claro, eso cambia muchísimo la saturación de la nariz. Interesantísimo porque siempre quise hablar de estas cosas con ustedes. Me gusta. Me gusta muy bueno el dato. Eso no lo tenía en cuenta. Así que cuando te pasa eso, relajate tranquila en otro momento. Cuando estés más calmada, lo probás. Cuando ya no estés... Antes de irte a dormir, quizás... Gente, otra cosa. Por favor, no prueben 20 perfumes a la vez. Eso también. Una ansiosa se los dice que querés probar todo. Chicos, no hagan eso porque de verdad, directamente no olés nada. Se sacó la nariz y empezás a dar alcohol. No olés nada. Olés cualquier cosa. Vieron que en las perfumerías, perdón, somos de ta, 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 aplicamos por todos lados. Ya igual no sabés cuál te pusiste porque te olvidaste después. ¿Cuál era este? Claro, claro. Nueven todo de un perfume por día. Tenemos tantos días en la vida por vivir. Entonces, un perfume por día, tranquilo. También, como les dije antes, varía mucho con el clima, todo. Relájate, perfúmate un día. A ver qué me pongo hoy este. Vamos a probar. Yo creo que en una perfumería, hasta, bueno, si querés probarte varios. A ver. ¿Cuatro? Sí, está perfecto. Ya más de ahí es nada. Ya empezás a distorsionar la nariz, empieza a distorsionar los aromas y empiezas a oler cualquier cosa. Sí, aparte ya también ese estrés de... Ay, ¿qué era lo que tenías aplicado acá, acá, acá? Ya te ponés loca, ¿no? O la nada misma, no te asustes con el COVID. Es el estrés nasal. Que, bueno, eso pasa y me parece importante decirlo. Y con respecto a cerrar también el tema de vencimientos y el perfume sin macero, qué sé yo. Ah, a ver. Los perfumes ori se vencen. ¿Vieron qué? Bueno, en Argentina, cada país tiene políticas del país, que son reglas obligatorias que te piden a las marcas. Cada país tiene sus políticas. Yo estoy hablando de Argentina porque nosotras somos Argentina, ¿no? O sea, yo no sé qué políticas del país tiene Perú, Venezuela, Colombia, yo no lo sé ustedes, México. Pero las políticas del país de Argentina es que cada producto que se lance al mercado tiene que decir en algún lado la fecha de vencimiento. Mi perfume, por ejemplo, lo que me hizo es en el mismo frasco en la parte de atrás como que me lo grabó ahora, los que vienen ahora. Grabado la fecha de vencimiento. Pero ¿saben qué? La fecha de vencimiento, yo les soy totalmente sincera, es una fecha inventada. No es real. O dice, por ejemplo, 36 meses después de abierto. De abierto. Pero me tira, o sea. Siempre lo dicen con todo, ¿no? No solo con perfumes, pero bueno, ahora estamos hablando justamente de perfumes. Obvio. Así que tened en cuenta eso. Maquillaje. La realidad es que... Sí. No, la fecha de vencimiento es una fecha que inventa el laboratorio, que le pone porque dice, bueno, lo fabricamos ahora, cuando vamos a darle una fecha de vencimiento de 4 años. Igual. 4 o 3. Igual, a ver, hay que cuidarse, por ejemplo. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse la piel. Tampoco nos vamos a poner una cosa de 20 años. No, no, no. Pero como estamos hablando de perfumes justamente, los perfumes... Perfumes. Claro, los perfumes pueden durar una eternidad. Hasta que no... Es que vos, por eso vuelvo a lo mismo, de cuidar los perfumes. Amar tus perfumes. Cuidarlos. ¿Cómo te das cuenta que un perfume realmente es envención? Porque huele a rancio. Rancio. A milagrado. Eso, exactamente. Sí, 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 sí. Huele así. Y a mí me pasó, eh. Y me pasó. No solo por el color. El color no tiene nada que ver. El perfume cuando ya huele rancio y en un maquillaje, cuando la textura cambia, cuando el color... Si un labial se te pone más pastoso, si se empiezan a hacer puntitos, ahí te das cuenta, está vencido. Y quizás vos mirás la fecha y decís, pero no sé vencido, porque la fecha la inventan. Y yo voy a contar algo. Yo, bueno, no voy a decir la empresa ni nada, pero yo trabajé para... Pero no fue, no es MAC, no es MAC. Yo trabajé en perfumerías, ustedes saben cuáles son las perfumerías que yo trabajé. Y la realidad es que cuando gente no venía a comprar a MAC, me hacían vender perfumes a mí. Por eso también aprendí de perfumes, porque me gustaba oler, probar cosas nuevas. Me decían, Ori, ¿no estás vendiendo MAC? Hacía algo. Como que siempre querían que yo haga algo, ¿no? Que esté ahí parada, no sé, limpiando los labiales, que era lo que me correspondía a hacer, porque MAC no estaba presente ahí. Yo ya pertenecía a la perfumería, ¿no? A MAC. Yo trabajaba en el stand de MAC, pero me hacían, bueno, hacé algo, andá a buscar perfumes, andá a reponer. Y a veces nos decían, chicos, saquen todo lo que se está próximo a vencer y cámbianle la fecha de vencimiento. Literalmente había que arrancar estas etiquetas que están acá, estas mismas, se arrancan y te traían la nueva etiquetita para pegarle. Y se le pegaba a todas las cajas de los perfumes, a los labiales, a todas las marcas, todas las marcas de acá. Y le cambiaban la fecha de vencimiento a todo lo que se estaba próximo a vencer, o sea, tres años más. Entonces, todos hacen eso. Y yo no trabajé en una perfumería, trabajé en varias, y es más, a veces te dicen, hoy te toca en Tatá, Cabildo, hoy te toca en la misma perfumería, pero en otra sucursal y tenías que ir. Y es lo mismo, lo mismo, mismo. La fecha de vencimiento acá, sinceramente, las cambian, ¿así? Eso es. Es verdad. Así que, y porque el producto en realidad es por políticas del país que tiene que tener una fecha de vencimiento declarada, pero les juro que mientras el perfume no le cambian el aroma, no pasa nada, lo pueden utilizar, o sea, no tiran perfumes porque no pasa nada. Algo que digo también es que, acá hablamos de perfumes, ¿no? Pero si hablamos de skincare, por ejemplo. ¿Te das cuenta cuando una crema también tiene olor a rancio? Porque ahí se nota más el aroma. Sí, aparte de eso hay que tener cuidado. La textura que ya no es de Diana, que no se desliza, te das cuenta todo. La textura, el aroma, cuando suele resaltar mucho el aroma al alcohol también en las cremas. La textura también es cuando está muy líquido, bueno, no sé, cuando cambia. A mí me pasó, sí, a mí me pasó con muchas cremas que, de Natura. Mirá. Pasa que Natura también al ser regano no tiene conservantes. Y no duran tanto las cremas. Exactamente. Porque no tienen esos conservantes que es lo que ayuda a que duren los tiempos para ser clavados. Son más naturales. Con las cremas naturales, por ejemplo, también. Pero bueno, estamos hablando de perfumes, ¿no? Sí, estamos hablando de perfumes. Pero sí, mientras el aroma no se hacía rancio, no cambie, no te jugué, usalo porque no pasa nada. Mientras lo cuides, no lo pongas en el baño o cerca de una ventana donde dé el sol, listo, olvidado. Próximo tema, porque creo que dijimos todo, ¿no? Todo, todo, sí, sí. Yo quiero que quede todo súper claro. Bueno, a ver. ¿Qué dice acá? Y fue perfil a 600. Receta de Pami. No, no esperamos. Ay, Dios, mi letra de médico ni yo se lo que hice. No, muy, no. Perfumes con notas parecidas que no se parecen. Ah, sí, tema importante. Bueno, próximo tema son perfumes con notas parecidas, pero que no se parecen en nada. En nada, absolutamente. Estamos tan acostumbrados al escuchar la palabra clon, al escuchar la palabra dupe. ¿Qué otro sinónimo? Imitación. Alternativa. Alternativa, exactamente. Estamos tan... Entonces, uno cuando huele un perfume siempre tiende a decir, ay, se parece a otro. ¿Por qué? ¿Por una sola nota? ¿O por dos notitas ya que te parecen? Porque uno ya busca el parecido. Están tan acostumbrados a escuchar esa palabra. Que uno ya trata de buscar el parecido. ¿Cuál se parece? Y hay veces hay perfumes originales que tratan de no parecerse a nada, sinceramente. Encima, en este último tiempo saltaron todos los dupes. ¿No te diste cuenta? ¿Cuál? En el tiempo de antes... No, un poco viejita. ¿Por qué dice? En el tiempo de antes... Sí. De ahí salió amante de los perfumes. Sí. Cuando era chiquita... Bueno, tengo anécdotas hermosísimas que va a haber en otro momento de estas charlas si quieren saber. Pero por eso a mí me encantan los perfumes. La verdad que desde chiquita ya amo los perfumes. Mi mamá perfumaba todo el tiempo. Bueno, me traía perfumitos tester para que yo ame a mi propio perfumito. Yo les hacía mi nombre. Les escribía el nombre de cada uno. Ay, no quiero. No eran esas cosas. Sí, sí. Los mezclabas. Los mezclabas tenían un olor horroroso. Quedaban horrorosos. Pero ahora eran mis creaciones. Mis creaciones. Entonces, bueno. O sea, para mí... Antes no se buscaba el parecido a todo como ahora. Como que... ¿Por qué un perfume... Comprás un perfume y tenés que decir, uy, se parece a tal. A veces puede ser que te lleven. Pero no siempre encontrar un parecido. Porque no siempre se parece. Las marcas también innovan algunas, ¿no? Lo van a elegir uno y van a decir, uy, voy a hacerlo parecido. A veces hay una... Cada estación, o sea, cada año, tienen como una fruta característica. Ay, sí. Eso es lo que iba a decir. Algo del año. Una nota, sí. Una nota. En 2021 el coco estaba... Fue furor. ¿Y yo cuándo lancé Coco Rush? En los 2021. En los 2021. Porque el coco era furor. Y yo quería que a mi primer perfume... Yo soy fanática del coco. Sea de coco. ¿Y qué hice? No agarré a imitar perfumes. Yo quise agarrar a ser mi coco perfecto. Dije, ah, el coco está de moda. El coco es una de mis notas favoritas. Yo voy a hacer un coco diferente a todo. Le puse todas las notas que a mi me gustan, ¿no? La flor de tiarell, jazmín, el algodón de azúcar, el caramelo. Y pum, 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 pum salió Coco Rush. Y no lo hice con intención de decir, uy, se parece a Coconut Passion de Victoria Secret. O se parece a Coco Vanille. O no sé, ahora. La Lui Tresor Nude. Todos lanzamos perfumes con coco porque fue la tendencia. La tendencia, exacto. Este año 2022, 2023, la cereza. Muy bien. También hubo una época, fue la frambuesa, me acuerdo. La frambuesa, 2019. 2019. 2019 fue la frambuesa característica. Sí, sí, todos los años es como que todos los diseñadores, no sé, se inclinan por una nota. Yo estuve así, ¿eh? De irme por ese camino, por este año. A pesar de que la tendencia sea la cereza, yo hice otra cosa. Esperar un poquito más que va a salir la bomba. La bomba de las bombas. La verdad que quise innovar con algo totalmente distinto, ¿no? Pero, ay, a qué iba con esto. Bueno, me fui por las ramas. Las tendencias. Cada uno hace como su... No sé, es como si vos abrieras un dibujo y el concurso... Nos metimos un concurso de arte. Y el arte, o sea, el concursante tiene que dibujar un árbol. Hay 18.000 árboles, o sea, el árbol más bonito es el que gana el concurso. Y eso pasa con los perfumes, o sea, no necesariamente tienen que ser el mismo árbol que están dibujando. Hacen árbol a su manera, según lo que les gusta, las hojitas, del color que ellos quieren. Y ahí son el árbol en sí, pero cada uno con sus cosas. Con sus cosas. Aparte yo creo que... Perdón. No se imitan entre sí. Exacto. Porque tratan de hacer cosas a su manera. Y creo que, con este ejemplo que estás dando, creo que en la perfumería es tan extensa... Enorme. Y ninguna imitación va a ser igual al perfume verdadero, pero ni ahí puede llegar a aparecer un poquito, un 80%. Es el aroma. Es, pero hay algo que es el original, es el ADN del original. Exacto. Ningún perfume es igual a otro. Ningún perfume. O sea, ningún, ningún, ningún perfume. O sea, esto se lo pongo la firma ya mismo. Para mí que no. O sea, no existe eso. Y bueno, relacionado con eso, de que a veces a mí me escriben, no sé. Por ejemplo, ponerle que me compré... Ah, y vos te compraste el Libre Le Perfum. Ajá. Sí. Tiene la miel. Y acá la gente en los comentarios va a preguntar, ¿se parece al Escándal? Claro. ¿Entendés? Eso pasa mucho. Que porque compartan la misma nota un perfume, no quiere decir que va a ser igual, idéntico, imitación, el clon, no, no, no. A mí cuando yo lancé en éxta, ustedes saben que yo siempre fui fanática de Angel Muse y sigo siendo fanática de Angel Muse y me encanta. Todos me dijeron, ¿pero qué hiciste, el Angel Muse? Y no. Lo hice distinto. Yo le puse el café, no le puse ese vetiverter roso que tiene el Angel Muse. Si salida es más, es con esa naranja, no es con esa salida. No tiene cítrico, se le hace el mismo, no. Nada que ver. Nada que ver. Simplemente porque comparten una nota, dos creo que comparten el pomelo, que en mi perfume yo siento más en mí la mandarina, por ejemplo. A mí también, o la naranja. O la naranja, tal cual. La naranja se siente un montón más que el pomelo y también comparten la quema de avellanas, obviamente. No deja de ser una nota y no quiere decir que un perfume va a ser idéntico a otro, igual a otro, porque comparten una nota, ¿me entienden? O un perfume que tenga manzana, en los comentarios siempre va a decir, ay, se parece al Be Delicious de Donna Karam o tiene albendras. Es igual al Grown of Now, ¿no? Claro. Y no, no porque comparten va a querer decir que van a ser todos iguales. No, porque en la composición puede cambiar un montón. De todo, hay notas que no son declaradas a veces, que lo ponen, pero dicen, no lo vamos a decir qué notas les pusimos. Exacto. Lo que sea, o sea, las composiciones pueden salir con mismas notas, 800 millones de muestras distintas, hasta generar un aroma. Entonces, no siempre se parecen. Pero hay momentos, hay veces que sí, hay marcas que hacen cosas parecidas. Y es cierto. Por ejemplo, les quiero nombrar a tres perfumes que a mí me hacen mucho acordar entre ellos. Entre sí. Claro. Eso puede pasar también. Por ejemplo, les voy a comentar el perfume este que se llama Chavita de Igues. Ajá. Es un perfume que no sé si es muy conocido, pero es un perfume que está muy bueno, es económico. Bueno, tiene la nota de almendras, cereza, vainilla, abatonca. Y también, bueno, sale como un toquecito más cítrico. Sí. Más fresquito con un limoncito. Por ejemplo, tenemos otro que es muy parecido a ese que se llama I Want Chew Forever de Jimmy Choo. Entonces, ese perfume tiene la nota de cereza, almendra, cereza, la rosa también que no le dije del otro, la vainilla, la abatonca. Esas notas que son parecidas y sí van por el mismo camino de perfume. Como por ejemplo también otro, la Nuit Tresor Intense que lleva la nota de cereza, de la rosa, que en Lancome hace una rosa espectacular, la trabaja muy bien, la nota de almendra, también la vainilla, entonces son perfumes que van por el camino de otros. Son perfumes que sí son bastante... Pribos. Claro. Hermadros algunos. Cuando nosotros como decimos van por el camino es porque se asemejan en más o menos... Entre sí. Claro, como que tienen esa vibra muy parecida. En cambio, tengo otros perfumes, Light Irresistible y Deliciusé, que ese también tiene. Bien más notas pero distinto. Cereza. Alvendra, rosa. Igual, el tema es que acá es un perfume más gourmand. Más gourmand, sí. Porque tiene estos pastel de cereza, es un pastelito de cereza. Más arroz. Cereza, claro. Es divino. Entonces va por otra vibra, pero tiene casi prácticamente las mismas notas, como el nuevo que salió, Very Good Glam, el zapatito de Carolina Herrera, el Flanker, que ese perfume yo soy honesta, no lo probé y tampoco lo compré porque dije, ¿no es otro perfume que vaya por el mismo camino que estos que ya los tengo? Es como que me negué a comprarlo. Negar, pero no negar, sino que capaz que puede ser que lo compré. Lo tenés en un futuro porque puede ser que diga, apa. Tienes un canto. Apa, que tienes un canto y les digo que tiene las notas tal cual. La rosa, la cereza, la almendra, todo igual. Sí, bueno. Entonces, tampoco hay que cerrarse. Hay que probar, no sé, de estos cuatro que les nombré. Probarlos y ver cuál. Probarlos, ¿cuál? ¿Es para vos? Bueno, y ahí ya tenés un perfume para vos. Obvio, tal cual, sí. Así les digo otros también. Pero pasa todo. Pasa como que, en este caso, comparten notas y son del mismo camino y a veces pasa que comparten una nota y la gente se cree que se va a parecer a otro y no sé si. Y que no, tiene nada que ver. ¿Sabés cuál comparte muchas notas con Coco Rush? El que probé acá, el terracota de Garbain. ¿Qué? Pero nada que ver. El camín, el tiare, el coco, la vainilla, el creo que no sé si tiene bergamota. Comparte casi todo. Y nada que ver con mi perfume. No, no, nada que ver. Es divino el terracota, me encantó. Es floral, es más floral. El mío es más dulce. Floral y predomina el jazmín. En cambio, el de ella es más cremoso. Coco, sí, literal. Coco. No, no, no. Es una cosa maravillosa. Pero viste que eso pasa. Que quizá uno va a ver el de terracota y va a decir, no, Coco Rush se debe re-parecer a la terracota, ¿no? Nada que ver. Ni a Coco Vanille, que también comparten notas y todo. Entonces, como que hay que probar porque en la perfumería te vas a encontrar de todo. No porque tenga almendras se va a parecer al Kern of Now porque no es el único con almendras y ahí las almendras se pueden trabajar de un montón de formas más endulzadas, más que te lleva a la cereza. Sí, más alicoradas. Más alicoradas. Uy, qué rico. Sí, tal cual. Como uno que probé de Maison Alhambra que me está matando de amor. Ay, Dios, tantos perfumes. Amo, amo. Sí, sí, sí. Me encanta. Tal cual. Así que bueno, re bien, ¿eh? Continuemos con el próximo tema. A ver qué dice. Top 5 de la wishlist. Uy, eso necesitamos. Eso necesitamos. Ay, yo estoy grabando para eso, estoy grabando para eso, igual me los acuerdo. Oye, para, para. Yo me los acuerdo. Le dije a Romy que ambas tenemos listas de deseos, obviamente, y le dije que elijamos 5 favoritos infaltables que queremos de nuestra lista de deseos para contarles a ustedes acá en esta charla perfumística, ¿no? Exactamente. Los 5 que más tenemos en la cabeza. Los 5 que es como que nos deslumbraron, los necesitamos en nuestra life, en nuestra vida. No sé si querés que empiece yo. Como quieras. Los tenés. Ya los tengo acá. Perfecto. Dale. Es más, para no mentirles, les voy a mostrar mi wishlist, que gracias a Ori me creé una cuenta en Fragrantica. Y esta es mi wishlist, como verán. Bueno, dentro de todos son poquitos, amiga. Yo tengo más. No te creas porque creo que voy a sumar. En la lista de deseos. En serio. Sí. Voy a sumar un par más igual. Bueno. Bueno. 5. Los 5 que nunca se te sacaron de la cabeza. A ver, en realidad es que quiero todos. Capaz que digo alguno más de yapa. Bueno, decilo, no puedo. Bueno. El primero va a ser. El que más deseas. El que más deseo. Es que se los digo de verdad. Bueno, créanme o no, se los voy a decir de verdad. Tuve el honor y el placer de probar. ¡Ah! ¡Qué linda! El nuevo lanzamiento. De Ori. Que falta. Lo necesitamos. Yo ese lo necesito. Cuando lo probé, dije. ¡Ay! Es una majavilla. Gracias. No, 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 no. Mi mamá ayer me dijo eso. Ya lo necesito. O sea, ya directamente lo necesito. Ya es como que una ansiedad. Ori, por Dios. Ya sacalo. ¡Ay, gracias! No, porque está en proceso. No, porque a mí el otro día. ¿Viste que me dejaron un comentario así? Lanzalo ya si ya lo tenés. Si no es así. Ojalá fuera así. La chica me hizo reír. Me dice, ¿por qué no lo estarías lanzando ahora? ¡Qué linda! Ojalá. No, los perfumes llevan como los vinos. Un poco de tiempo. Un maceramiento. O sea, tienen que estar concentrándose para que la duración, proyección, estela sean bombas. Y, sí. Lleva un montón de trabajo. Todo lleva un montón de trabajo. Ustedes no saben lo que está trabajando esta chica. Me estoy volviendo loca. En todo. Estoy impresada. En las cajas, en las bolsas. Bueno, no quiero decir más nada, pero. No, pero sí. Bueno, gracias. Después lo van a saber en un par de tiempitos. Lleva su tiempo. Aparte cuando pasan por el map también. El enmasamiento. Todo. Lleva unos meses. Pero bueno, yo supongo que para agosto, julio va. Y es justo para la temporada del frío, mi perfume. Entonces, va a ir. Ojalá poder lanzarlo en julio. No, me parece que es un de mis top 5, sin lugar a dudas. ¿En serio? Y eso que probé. Me diste a probar. Sí, porque lo tenía. O sea, no es tal. O sea, sí, pero. Bueno, pero. Es una muestra de olfacción. ¿Qué quiere decir? Que es una muestra para oler. Pero yo ya me enamoré con eso. O sea, ya estamos. Ya está con eso. Ya está. Para mí es un aprobado. Un hermosísimo. Bueno, segundo. Bueno, no se puede decir nada. No se puede decir nada. Si yo pudiera dar una pista o algo, pero no puedo. Yo solo voy a decir que, puedo decir que una parte del nombre, la segunda parte del nombre es con bomba, relacionado a bomba, por algo explosivo. Así que sí, es algo explosivo. Bueno. Y fuera de, no se ve mucho de esto. Voy a agregar y nada más, ¿no? Sí, decílo, decílo. No, 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 nada más eso. No, no, no quiero decir nada. No es muy común, pero sé que le va a gustar a mucha gente, porque si bien no es común y no hay cosas así en el mercado, pero va a gustar. Yo creo que, a ver, trae recuerdos o... Mi hermano se lo probó a amigos. O sea, o aman, o son fan, o les... Bueno, no quiero hablar. Claro, no, tal cual, tal cual. No voy a decir nada. No, mi amigo se lo probó, digo, mi amigo, ¿qué estoy diciendo? Mi hermano se lo probó a amigos y quedaron fascinados hombres. Y me dijeron, no, no. Es que es una... Súper un sexo. Es espectacular. Bueno, el segundo perfumito que yo tengo en mis wishlist, que tengo varios, es el Ice Star de Mugler. Uy, sí. Divino. O sea, cuando lo probé, me lo hizo probar, gracias, gracias, Oli, te amo. Ay, no, por favor. Es un perfume que me hace de verdad feliz. Tropical, te saca una sonrisa. Coco, ananá, con esa piña, con esa nota, ¿no? Amo la ananá de los perfumes. El coco, el pariné. Y ese, todo me gustó de ese perfume. Ese hermoso. Otro perfume que ya lo compraría mañana, si no fuera porque acá no se puede conseguir, ya lo compraría, es el Vanilla 28 de Cayali. Uf, yo también. Entonces. La mejor vainilla del mundo, mundial, explosiva, todo explosión, bomba. De Cayali, voy a hacer un inciso porque me compraría. Ese me compraría el Jum, el de Pichacho, y me compraría el otro, el de Vainilla Royale. Ah, sí. Bueno, chicos, es que son muy ricos los perfumes. Uy, son todos espectaculares. Sí, sí, tal cual. Y después me compraría también, ah, el que me gustó mucho también, que me hizo probar Lori, es el de el Black Opium, el Intense. Sí, tal cual. Esos frutos rojos, con el café y la vainilla, es divino. Me encanta. Y bueno, después tengo, ¿qué más tengo? Tengo, ah, después el Burberry Herd, el Elixir, también. Me encantaría probarlo, pero yo creo que me va a gustar porque es un perfume que tiene fresa o frutilla, como cremosito, y bueno, esas cosas a mí me encantan. Ay, a mí también me pueden. Es como que le tengo una respectativa a ese perfume. Yo también. Así que, re sí. Bueno, veo que ahí tenés anotado uno que yo quiero también. Y lo voy a mencionar acá. Bueno, a ver, decime. El de Kilian. Bueno, yo, vamos a ver si puedo decir cinco, quizás digo seis, no sé. Que tengo en la cabeza, número uno, que si pudiera mañana comprármelo, sería también el de vainilla. El de Kajali de vainilla, el 64. Me mató esa vainilla, me encantó. Es una vainilla azucarada, divina, energizante, preciosa. La mejor vainilla. El 28, ¿no? El 28. Ah, dijiste 64. ¿En serio? Dije 64, va. Pero no pasa nada. Yo no sé qué digo, gente. El 64 es el otro. Es el que yo tengo, claro. Por eso dije, ¿otro más vas a comprarlo? No, 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 me confundí. No, 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 tranquilo. El 28, quise decir, no sé por qué dije 64. Ya tú me hable de la cabeza. Ya, ese golpe que me di antes, me desacomodó todo. No saben cómo me golpeé, gente, años. Bueno. Me había de cenar en la pera. Y se me... ¿Vieron cuando te golpeaste el codo? Hay formas de golpear. Pasó eso, tipo... Hay formas de golpear. Así que ya lo vamos a ver. Camra de la marca? De La Tafa. La Tafa. La Tafa. Ah, grabé. Ese perfume me encantó. Me volvió la cabeza. Se vienen videos hablando de ese perfume porque realmente me fascinó. Vale la pena. Así que está en mi lista de deseos en segundo lugar. No, ya lo tenés. Ya lo tengo. Bueno, pero me lo voy a terminar y lo voy a volver a comprar. Y después, en tercer lugar, tengo el de Killian. Killian. Ah, princesa. Es el princesa. Que amor. Que tiene un nombre largo. Se llama I don't need a prince by my side to be a princess, creo. Sí. I don't need a prince by my side to be a princess. Ay, me da que es lindo que sabe la inglés. Que quiere decir como que uno no necesita... Bueno, no necesita un príncipe a su lado para ser una princesa. O sea, en realidad, no necesitas de nadie para ser una princesa porque somos princesas. Así que me encantó. El nombre es demasiado largo. Y es un aroma que desde que lo sentí, yo lo probé. Me volvió loca. También tiene esas vallas rojas que tanto nos gustan. Tienen como un aroma a malvaviscos divino. A ver las notas. Bueno, no declara. Pero yo huelo como unas vallas rojas que no son declaradas. Frutos rojos con malvaviscos, vainilla. Es una preciosura. A mí seguro que también me gusta. Me volvió loca. Me enloqueció. Así que... Tiene té verde. Tiene té verde. A mí también me gusta. Tiene el de juí. Pero principalmente yo siento como unas vallas rojas con... Con malvaviscos. Y vainilla. Es precioso. Los malvaviscos más destacados en perfumes es en este. O sea, se super siente y me encanta. Pues... Uy, yo ya perdí con la cuenta. ¿Cuánto se puede nombrar los tres, no? Sí. Después está el tonka. El arabian tonka. ¡Ay! El arabian tonka. El arabian tonka me enamoró también. Yo lo probé en Estados Unidos y me quedó en la cabeza. Y dije, ay, por Dios. Como que se me quedó acá y no me lo puedo sacar. Así que el arabian tonka de Montal. El interdit crush de Givenchy. Me encanta. Y la lua y tesoro de Lancome. La lua y tesoro de Lancome cuando me dijo... El lua y de perfume no lo tengo. Yo no puedo creer. Es un perfume que es... Pero mítico y... Es precioso. Sí. O bien, es un perfume también porque es caramelo, frutal. Tiene un montonazo de notas. Muchísimas. Hasta café. Todo tiene ese perfume. Y me encanta, me enloquece, pero no lo tengo. Tengo sus flencas. No, podría creer. Así que amaría tener la lua y tesoro de Lancome. Y sería creo que uno de los que más me... Me voy a comprar rápido, creo. La lua y tesoro de Lancome y el interdit rush. Que los tengo en perfumerías. Si llego a haber alguna promoción, algo. ¡Pum! Me los voy a comprar. O el tester también. O el tester, claro, claro. Me encanta. Sí, sí, sí. ¿Pel cual? Sí, como... Hay un montón que quiero. También me gusta el este que tenés acá. El Scandal de Parfum. Me encanta. Y si no lo tengo. Hay unos cuantos. Hay muchos. Obvio. Pero bueno, no, esos son fetes. No nos vamos a extender tanto. No, no, no. Si no hay que hacer una parte de la wishlist. No, no, no. Otra temática que siempre nos preguntan es... ¿Qué perfume me recomendás que me compre, Ori? Y es una pregunta tan difícil. Porque hay tantos perfumes en el mercado. Claro, es muy íntimo. Muy personal también. Depende de tu gusto. Siempre a mí también me preguntan, porque bueno, al vender Dickens, las chicas me preguntan, o los chicos me dicen, mira, ¿qué perfumes me puedo comprar? Recomendame, recomendame vos, que vos sabés. Es que claro... No es saber, en realidad. Es gusto personal. Es que necesito, claro, necesito... Yo siempre le digo, mira, decime por favor, o qué perfumes probaste que te gustan, o qué perfumes tenés o tuviste. Si te gusta más el tema más floral, si te gustan más lo dulce, más lo frutal. Sos más de perfumes limpios. Hay muchas chicas que me piden perfumes limpios, tranquilos, jabolosos. Entonces, más o menos que... Ahí le podés decir, bueno, entonces el 212 de Carolina Herrera, que me va a gustar, el clásico. Claro, tú vas viendo. Claro, es un tema muy como, viste... Juntual, o tropicales. Hay tantos perfumes. Hay muchas familias olfactivas. A mí si me decís, mira, Ori, amo el caramelo, me encanta. ¿Qué perfume me recomendás? Ahí no es fácil, porque me decís que te gusta el caramelo, te gusta la vainilla, el algodón de azúcar. Creo que ahí podemos encontrar un perfume para vos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cuál le recomendarías en ese caso? Está el, no sé, el Yes I Am de Cacharel. El Yes I Am. Bombón de Víctor and Roll. Bombón de Víctor and Roll. ¿Cuál? Pink Sugar. No, no, el Fantasy. El Fantasy de Jessica Simpson, también me gustó un montón. Es un caramelo más tranquilo, el Fancy. El Fancy es un caramelo, claro, no es tan potente, pesado. También perfumes con caramelo o golosos. Golosos. Bueno, golosos tenemos... Es que la mayoría del perfume son golosos. Ay, sí. Me encanta esa palabra, golosos. Sí, sí, hay de todo. Podés encontrar un montón de cosas. Bueno, el de Cacharel y de vainilla, o sea, hay tantos perfumes. Y perfumes con vainilla también. Si nos podemos hablar de perfumes con vainilla, que la nota predominante es la vainilla. Ah, hay muy pocos. Porque la vainilla como el Jumine está en todos los perfumes. O sea, siempre acompaña, pero que sea exclusivo de vainilla... Sí. No hay tantos. O sea, es verdad. Tienes que ponerte... Todos tienen un acompañamiento. El de vainilla. Por eso para mí el mejor es el de Cacharel y hasta ahora. Claro, porque solamente es como... O sea, tiene otras notas, pero resalta esa vainilla. O el de Dior, vanilla diorama. El vainilla... Uh, también. Fue una vainilla espectacular. Y bueno, el Poison Girl a mí me encanta. Sí, es una vainilla riquísima. Que es acompañada con esa naranja amarga. A mí me encanta también. A mí también me encanta. Lo que pasa es que mucho no me dura. Otro tipo de vainilla es el de Dior adict. Uh, el de Dior adict. Que tiene una vainilla más oscura. Más como especiada. Más vainilla de vainilla especiada. ¿La cual? Más adulta, ¿no? Vainillas hay puntas. Hay muchas vainillas. Y diferentes. Porque bueno, a ver, Black Opium en realidad es más acompañado con el café. Claro. Pero la vainilla está en la mayoría de los perfumes. Es encontrar ese perfume. Igual lo mejor que podés hacer para mí es comprar ricas como a Romy. Podés ir a probar a perfumerías. Experimentar. Porque podés sorprenderte mucho. A mí no me gustaban los perfumes verdes. Pero el aura me volvió loca. El aura es mi popular. Bueno, a mí me pasó. A mí me pasó también con ese perfume que dije... Un perfume verde en mi vida, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a mí me gusta un poquito más el aura sensuel. Me encantó. Porque lo siento un poquito más leve. En el sentido leve de ese verdor. Entonces a mí me gusta. O sea, yo me voy más por ese camino, ¿entendés? Claro. Bueno, ahí sí. Después también hay perfumes que yo decía rotundamente que no y... Y te terminaron enamorando. Y yo también. Perfumes que creía que no me iban a gustar. Perfumes que... Que nosotras siempre decimos no, pero son dulces, dulces. Si no es dulce, no puedo vivir. Pero hay perfumes que son florales. Con esa nota. ¿Cómo busquen? Te encantó el terracota. Me encantó el terracota. Que es jazmín. Que es jazmín. Jazmín. Esos jazmín. Bueno, por ejemplo, hay un montón de perfumes con el jazmín, ¿no? Sí, pero principalmente hay muy pocos que huelan a jazmín puro. Si querés uno de esos, terracota de berlain o el que te compraste Alien Godes Intense. Sí, Alien Godes Intense. Huele a jazmines puros. Y después hay otro que está el escándal a París, que tiene jazmín, pero envuelto en miel. Es muy parecido al escándal tradicional, la parte de la miel. Ah, es muy rico eso también. Pero ese también, lo que más predomina son los jazmines, pero con esa miel, si querés estar un poquito más dulce. Pero hay muchísimos, hay tantas familias olfativas. Tanto para probar, sí, tal cual. Así que... Y también, no porque yo tenga un canal de YouTube, o que Romy venda Dickens, que tenemos muchos, quiere decir que todo lo que voy a hablar se lo tienen que comprar. Exacto. Porque no estamos acá hablando de el consumismo y estas cosas. Todo lo contrario, gente, les estamos... No explicando, no sé cómo decirlo. Es resenia, los perfumes que huelen. Exactamente. No me creo nadie ni quien, ¿no? Para decir, pero para que, no sé, por ejemplo, para que tengan, no 20.000 perfumes, no, no es la idea esa, y menos en esta época, o sea, en esta crisis económica que está sucediendo en este país. No, en Argentina, sí. Todo lo contrario, tenés que, si querés, no sé, irte por un perfume, o buscar, o buscar hasta que encuentres tu perfume firma, no hace falta. O un perfume, podés tener solo dos o tres perfumes, no sé. Claro, no hace falta tener 200. O un perfume para salir, un perfume firma, un perfume de granza, y ya con eso ya estás. A mí lo que me pasa es que yo hago videos en YouTube, y si dejo de comprar, y si no tengo más perfumes para mostrarles, y si tuviera cinco perfumes, ¿de qué les hubiese hablado? Ya se iban a cansar de que les muestre solo esos cinco perfumes. Claro. Yo también estoy trabajando de esto. Yo, gracias a Dios, tengo un sueldo de YouTube, y me ayudó un montón, porque gracias a esto, gracias a que ustedes miran mis videos, yo pude invertir. Y con tu empresa también. Claro, también. O sea, todo lo que hago es para poder invertir, para poder tener mi línea de perfumes, y que ustedes miren mis videos hasta el final, es una reayuda, porque me ayuda a que YouTube, Google, la empresa en la que yo trabajo para Google, todos los meses tengo mi sueldo, y me ayuda. Si bien no es tanto, a mí me ayuda. Y no es tanto, eh, se lo digo de verdad, porque... Uno hace lo que puede, y a mí me encanta, porque me ayuda también a comprarme algún perfumito, a darme el gusto, gracias a que ustedes miran mis videos. Entonces, yo trato de siempre traerles contenido, mostrarles cosas nuevas, pero porque si no, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Me pongo a hablar de boludeces, de películas, de series, de cualquier cosa. Y mi contenido, yo ya lo puse como perfumes, me encanta explicar, me encanta hacer imágenes visuales de lo que es un aroma, y explicarlo todo de esa forma, como, no sé, poner una flor, le vamos a echar chocolate. Es como que, me encanta todo eso, explicar, y yo hago eso, yo explico, recomiendo, para que vos encuentres tu perfume perfecto, no hace falta que te compres todo lo que yo hablo. No, nada que ver. Todo lo contrario, por eso digo, o sea, nosotros, no sé, brindamos este ratito de video, de... También no se distrae viendo videos. Eso, exactamente, a mí me pasa también porque... O sea, lo veo el otro, claro, lo consumo, y me encantan, me encantan estas charlas, justamente, no sé, porque uno se queda tranquilita, mirando ese video, escuchando, te hacen compañía, te hacen compañía. En vez de Netflix, en YouTube. Claro, pueden ser las dos cosas, obviamente, en distintos tiempos, y no importa, pero es como que, qué sé yo, no sé, está lindo, es lindo, es lindo. Me gusta compartir un tiempo, estaría buenísimo que también haya una charla de... Viver, no, reciclas de la cosa, como nosotras. Por eso les decimos siempre, en los comentarios, qué sugieren, qué les gustaría, en estas charlas perfumísticas que, bueno, empezamos hoy. Ay, sí, tengo uno, es como parte uno, porque se vienen varias partes, tenemos muchas ideas, vamos a empezar también a mostrar cosas, perfumes, ejemplos, ahora fue como más teórico, más hablar, de lo que punte éster, de todo, de si los perfumes se concentran, si se vencen, todo lo que siempre preguntan. Pero bueno, nada, yo quería destacar esto, que yo tengo un montón, y no quiere decir que ustedes tienen que seguir mis pasos y comprarse todo lo que yo muestro. Yo recomiendo, en el caso de que vos estés buscando un perfume con, qué sé yo, no sé, caramelo, y te estoy mencionando este perfume. O sea, para que si a vos te llama la atención, te lo compras, si no, next, hasta que encuentres tu perfume, ¿no? Tenés que tener todo. Sí, no hace falta. Es más, podés tener, a ver, es todo muy gusto personal, a mí me gusta lo dulce, a vos te puede gustar lo limpio, lo jabonoso, lo floral, lo fresco, lo verde, hay tanto. Y es encontrar tu sello personal, ¿no? No, tu perfume firma, tu sello, tu identidad. Decís, mirá, soy yo en un perfume. Eso. Una vez que encontraste ese perfume, listo. Y también, una vez que encontraste ese perfume, también... Comprar Dickens. No, 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 no lo digo por eso. Pero también hay chicas que ya coleccionan perfumes, bueno, a ellas o a ellos también, obviamente, les decimos también que si quieren probar cositas nuevas, perfumes nuevos, por eso podría ser todos estos videos, comparaciones o videos reseñas, porque eso te ayuda muchísimo en las opiniones de las personas, es lo que cuenta. Sí, obvio. Y si querés ampliar tu colección, una vez que sí querés, ¿no? Obviamente, probando cosas y qué sé yo, tener perfumitos. Yo sé que ahí siempre están, ay, pero me voy a dejar en manca rota ustedes. Ay, sí. Y si querés, para nada, para nada, nosotras somos iguales. Somos iguales. Yo también consumo, me encanta ver a Kari de Dear Makeup Diaries, por ejemplo. Yo también. Yo la super miro y miro muchos canales en inglés porque, bueno, me gustan chicas y todo lo que muestran, yo también me enloquezco como ustedes y siempre todo a su debido tiempo. O sea, ahora, literalmente, estoy como que, bueno, ayer te conté y compré 14 metros de tela para perfumes. Perfumos. Ay, 14 metros de tela, no saben cómo me venía con ese rollo, yo no lo podía levantar. O sea, era más pesado que tener un nene en brazos. Sí, obvio. Y se me fue todo, toda la plata que yo tenía y se me fue ahí, se me fue en brazos, maté de la prima. No piensen por Dios que nosotras somos millonarias, ni nosotras matan. Mirá, yo creo que no estaría tan estresada. Si yo fuera millonaria, estaría tan tranquila, tan relax. No estaría, este estrés que tengo por dentro porque tengo que pagar tantas cosas que me estoy enloqueciendo. Sí, sí. Yo me metí a invertir en este perfume que estoy por lanzar y me estoy volviendo loca, gente. Qué pagar acá, qué pagar acá, qué el diseñador gráfico que las casas. La materia prima, sí. Eso es lo mayor. Porque, bueno, los frascos también me dan la cotización en dólares, que en realidad son frascos que, bueno, sí se traen de afuera, ojalá fuera de una fábrica. Pero son frascos normales, ni que fueran gran cosa. Pero muchísima plata, mucha involución, mucho trabajo, mucho todo. Así que, bueno, hay que hacerlo valer, ¿no? Así que sí, no, obvio. ¿Qué es lo que necesitas? O sea, si realmente querés armarte tu colección, encontrás tu perfume firma, comprá Dickens, probalos, probalos hasta encontrar. Fíjate las notas que más te tientan, como cuando vas a una cafetería y querés una torta que no probaste. Claro. Te fijás los ingredientes y decís, uy, ay no, si tiene esto, a mí me va a gustar. Manzana con caramelo. Uy, esta torta me encanta. La de uber, azúcar impalpable, listo. Obvio, va con mi vida. Me lo llevo. Y está bueno, probá Dickens, comprá la Romy. Es una buena alternativa, en serio. O sea, así te da la chance de probar. Andá a perfumería Solé, volvé otro día. Es que no te moleste el hecho de que te estén, las chicas que trabajan, es que las chicas que trabajan están para eso. O sea, yo sé que se ponen en cara de culo, vos decís, bueno, hermana, querés que te compre o no querés que te compre. O sea, en la cara de culo no, mamita, vos estás vendiendo, o sea, te están pagando un sueldo. Sí, obvio, tienen que tener buena atención. Tienen que tener buena atención al cliente, yo amaba. O sea, a mí me decían, yo estaba en MAC y me decían, andá a tener un. Era como que yo iba a reír, decía, más, voy a encontrarle el perfume perfecto. Cuando ya me decían, no sé qué quiero. Bueno, no te preocupes, te gusta algo así, no, muy dulce. Ahí ya sé que lo dulce no le gusta. Entonces la llevaba a los florales, era como que la iba guiando. Pero bueno, nada, es cuestión de probar. Está bueno que si te querés armar tu colección, quizá uno firma, bueno, sí, encontrarlo. Qué poco. Obvio. Un poquito. Uno para el día, más tranquilo, para todos los días. Uno, alguno especial, no sé. Para alguna ocasión especial. Sí, tal cual. Alguno que sea versátil, que lo podés usar todo el año. O para el día, sí, uno quizá, bueno, el que es para todos los días, quizás más tranquilo. Y en verano va perfecto, en primavera va perfecto. Pero quizá ese especial, para otoño, invierno, va. Claro, obviamente. Son esos perfumes especiales, bombas, que te abrigan cuando tenés frío y los otros te refrescan. Como fresquitos, es como que te gusta. Es depende de lo que querés vos también en el momento. Sí, y obvio. Perfumes que te levantan el ánimo, no sé, perfumes, hay tantos perfumes y es tanta la, no sé, la... La versatilidad que hay. Sí, la versatilidad y para todos los gustos, para todos, para todos, para todos. Es que si vos sabés que te gusta la flor de cerdo de naranjo, sabés que tu perfume va a ser no con flor de cerdo de naranjo, o sea... La lavanda, que tranquiliza mucho, ahora nos estamos yendo por otro tema, ¿no? Sí, es verdad. No, pero sí, es cierto. O sea, es encontrar tu perfume firma y después quizá tener uno para todos los días y para el primavera. El que es para todos los días puede ir para primavera, verano y quizá uno para ocasiones especiales, como una salida al cine, una salida a comer a la noche. Puede ser nocturno, puede ser para todo el invierno, porque eso suele ser más power, ¿no? Es encontrar lo que a vos te gusta. Exactamente. Cada uno decide. Cada uno hay que probar. Si te coleccionas como nosotras o no. Claro. O tenés eso que te hace feliz y quizá ver los videos no es para que te motiven a comprar. O sea, ver los videos es para saber a qué huele el perfume. O sea, yo miro tantos videos de perfumes que no me compro, que no tengo, que me encantaría tener y no puedo, quizá, o más adelante los tendré. Pero es como para saber a qué huele, ¿no te da curiosidad? ¿Una nueva marca lanzó algo? ¿A qué olerá eso? ¿Olerá como yo me lo imagino? Imagínate el perfume que probamos antes de Billie Eilish. ¿Qué pensamos? Que nos íbamos a encontrar con una vainilla con cacao y no fue así. Y no fue así. No sé cuál vas a subir primero igual, pero no importa. Pero tal cual, tal cual. No, era lo que creábamos. Y nos gustó, nos gustó. Nos encantó. Pero quizá no era lo que nos imaginábamos. Por eso está bueno ver. Y nada, ahí es lindo escuchar que alguien te explique algo que no podés sentir. Aparte, qué mejor acompañamiento que, no sé, a mí me encanta ver... Bueno, si no estás del otro lado es porque te gusta este contenido, porque sos amante de los perfumes, porque te gusta ese acompañamiento. Yo amo, de verdad, me pongo los videos, ya sea de Ori o de distintas youtubers o chicas que reseñan perfumes que, no sé... Yo amo ver... Se te pasa el tiempo. Me gusta tanto hablar de perfumes o escuchar que dicen, que traen cosas nuevas. Y me encanta, me encanta. Realmente me pone muy bien. Me pone muy bien cuando estás de bajón. Amo ver videos. Uy, eso está buenísimo, quizá distraerse. Tal cual. Limpiando todo. Claro. Hay gente que hace videos de libros. Cocinando, como vi una señora que, una chica que dijo, ahí están para cuando estoy cocinando mi vida. Qué genial. Bueno, besitos a todos. Sí, sí, sí. Y, bueno, hay gente que hace reseñas de libros. Vos, porque no lees yo mucho. Tampoco algunos me gustan, pero no me da el tiempo de sentarme a leer. Me encantaría tener tiempo porque amo leer. Pero las chicas que hacen reseñas de libros, te explican el libro sin spoilers, obvio. Como que, yo tampoco, yo te explico todo. Pero es como que te cuentan para que vos te dé curiosidad comprar o leer un libro. Ay, qué lindo. Y está bueno los canales así. No quiere decir que vos todos los días que vas a mirar sus videos, te vas a comprar todos los libros. No, la biblioteca entera. ¿Cómo te vas a comprar en esa biblioteca si un día no te lo lees el libro? Tenés que ser muy bocho y tenés que tener mucho tiempo. Pero es para distraerte, es porque te da curiosidad. Decís, bueno, en algún momento lo voy a leer. Bueno, en algún momento me voy a comprar el perfume. Si te gusta, si te llama, no te llama. Hay decepciones también de aromas. Hay de todo, de cada persona es un mundo. Quizás yo huelo algo y vos olés otra cosa. Exactamente. Percepciones, gustos, pieles, todo. Uy, cómo influye todo. A mí quizás me queda de una forma y a vos de otra. Quizás a mí me dura más que a vos. O al revés, la duración de los perfumes. Bueno, en el próximo charla perfumística, tips para que los perfumes duren más. Duren más. Pero en piel, digo. Ay, sí, 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 sí. Ahí tenemos para esplayar a Amon todas esas cosas. ¡Me encanta! Así que ya lo rotamos. Y después queda también mencionar perfumes con nota. Con nota. Y mostrarnos. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, no sé si les gustaría esto de perfumes con nota, de frambuesa, perfumes con nota de coco, perfumes con nota de caramelo, perfumes con nota. ¿Qué les gustaría que hablemos de eso? Bueno, ustedes díganos en los comentarios qué es lo que más nos importa, porque para eso justamente está el canal de hoy. Para ustedes. Para ustedes. Sí, obvio. Distraernos también. Estoy viendo acá qué era lo que nos faltó, que dijimos acá. Mi letra de límite. Flankers. Después tenemos que pensar bien que... Flanker. ¿Qué quiere decir Flanker? El perfume original, por ejemplo, Black Opium, que sacó a sus hermanitos, que se llama Black Opium Intense. Black Opium, no sé qué llanto. Black Opium Extreme, La Perfum, Black Opium La Nuit Blanchet, son Flankers. El primero siempre fue Black Opium, ¿no? Pero a veces pasa que te gusta un Flanker, si no te gusta el tradicional, te gusta muchísimo más otro que tiene, no sé, que te gusta más la nota del otro, como en piel que te gusta a vos. Claro, tal cual. Como te sienta a vos y te identificas más con el otro en vez del tradicional. Son hermanitos, claro, que también es una táctica de marketing como la B&B. La B&B tuvo tanto éxito que empezaron a decir, bueno, vamos a sacar la B&B Intense, vamos a sacar la B&B Intense, vamos a sacar la B&B Clat y po, 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 po. Y son con el mismo ADN, pero cambian notas, los pases distintos, depende para cada gusto personal, está bueno, uno más atalcado, uno más frutal, uno más floral y bla, bla, y a veces quizá te gusta más el Flanker que el original. Entonces, temática para el próximo. Para el próximo capítulo. Sí, del libro, de las capacitaciones, charlas perfumísticas, pero me ocupa que mostremos Flankers, Flankers que nos gustan más que los originales o al revés. Y hay tanto para hablar. Hay tanto, hay tanto. Se viene, Romy, lo organizamos. Bueno, dale, me parece. Y en los comentarios leemos qué es lo que quieren escuchar. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y si no, que les haya gustado. Que les haya gustado, que sean sinceros, si les gustó, no les gustó, qué onda, qué opinan. Nos encantaría saber. Así que bueno, gente, hasta acá estamos con el video y lo terminamos. Bueno, saludos. Bueno, ay, sí, no. Sí, ¿no? Le da vergüenza. No, bueno, gente, hasta acá estamos con el video. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Chau, chau.